Los Museos Nacional de San Carlos, Franz Mayer y Soumaya, juntos en la exposición El Reino de las Formas, Grandes Maestros, reunión de las pinturas y esculturas más importantes de arte europeo en México, Museo del Noreste, Paseo Santa Lucía, frente a la Macroplaza, martes y domingos, todos entran gratis. Tres museos contando tu historia.